No me llames No me llames Espera que la brisa llegue Que la lluvia Te moje cuando el sol no llegue Y así vas a entender como piensa el amor Y luego vas a ver como olvida el amor Y cuando te enamores Vas a comprender Lo frágil que es el alma Igual que es la piel Y cada espacio llena tanto el corazón De penas y es así como olvida el amor Un lago amargo que te queda Que te mata, que te enreda Sumergiéndote en silencio Al amanecer Se vuelve eterno cada paso Cada mundo, cada espacio Y el amor se hace de piedra Al amanecer Como olvida el amor Y cuando te enamores Y cuando te enamores vas a comprender Lo frágil que es el alma Igual que es la piel Y cada espacio llena tanto el corazón De penas y es así como olvida el amor Un lago amargo que te queda Que te mata, que te enreda Sumergiéndote en silencio Al amanecer Al amanecer Al amanecer Se vuelve eterno cada paso Se cansa el tiempo Como olvida el amor Y se marchita la piel Quisiera saber ¿Quién me puede explicar? Como olvida el amor En el silencio Perdiéndote Como olvida el amor Y ahí lo vas a entender Como olvida el amor Y solo, solo así vas a comprender Quisiera saber ¿Quién me puede explicar? Como olvida el amor Cuando te enamores sabrás De la fragilidad del alma Quisiera saber ¿Quién me puede explicar? Como olvida el amor De las penas del corazón Como olvida el amor De la tristeza de una canción Como olvida el amor De lo que pudo ser Y no fue Quisiera saber ¿Quién me puede explicar? Como olvida el amor Oye el amor Se hizo de piedra el amanecer Oye nena Salsa con amor ¡Sí! Como olvida el amor Tu viste todo el día Como olvida Para quedarte a mi lado Como olvida el amor Para llenar mis espacios Como olvida Y me cansé de esperar Como olvida el amor Y ahora quién lo creerá Como olvida Que le dé otra chance a mi vida Como olvida el amor Como olvida el amor